Bien Martín Bien Martín Bien Martín Buenísimo Bueno pues para la fe ¡Llán Garón! ¡Llán Garón! ¡Bien! ¡Para arriba! ¡Bien Martín! ¡Bien Martín! ¡Bien Martín! ¡Bien Martín! ¡Llán Garón! ¡Bien Martín! ¡Bien Martín! ¡Aquí Check! ¡Bien Martín! ¡Bien Martín! ¡Bien Martín ! ¡Bien Martín! ¡Annoyen Yamaha! ¡Bien Martín! ¡Bien Martín! ¡Venga, que salta uno! Gracias por ver el video